Padre bondadoso, ha llegado la noche y estoy a punto de dormir. Te doy las gracias por haberme guardado este día y hasta este punto. Te pido maravilloso Padre que esta noche te lleves las cargas que tuve en este día y que por favor no dejes que las vuelva a cargar en el mañana. Dejo atrás mis problemas, dejo atrás mis preocupaciones, sabiendo que podré tener un mañana a tu lado y en tus manos. Padre de amor, guárdame una vez más esta noche. Porque cuando cierro mis ojos sé que soy vulnerable, pero puedo dormir gracias a que tú respiras por mí. Cuando duermo en tus manos, mi descanso es sin preocupaciones. Cuando duermo en tus manos, tú diriges mis sueños y mis pensamientos. Cuando caigo en tus brazos, tú me sustentas y me confortas. Te pido, amado Padre, que borres todas las cosas malas que he guardado en mi corazón. Quítame cualquier odio que pueda dañar mi corazón. Quítame cualquier envidia, cualquier rencor y cualquier orgullo. Te pido que no dejes que empiece el día de mañana con cualquiera de estas cosas acumuladas en mi corazón. Anhelo en ti ser una persona nueva. Renuévame esta noche, incluso en estas horas que descansaré. Padre, quiero pedirte que el día de mañana también me cuides como lo hiciste el día de hoy. Guárdame a mí, guarda a mi familia, no solo de cuerpo, sino también guarda nuestros pensamientos y nuestra mente. Padre, dentro de pocos minutos me quedaré dormido. Pero no solo quiero dormir, quiero descansar. Quiero descansar en tu presencia. Quiero dormir seguro en tus brazos, sabiendo que te pertenezco a ti. Sabiendo que en ti y en tus caminos hay un descanso que no se encuentra en este mundo. Solo tú sabes, mi querido Padre, lo agradecido que estoy por saber que tengo tu apoyo. Tú haces que cada noche sean momentos de felicidad. Solo el hecho de saber que soy tu hijo me hace dormir en paz. Te amo, Señor. Te necesito. Y agradezco que pueda descansar en tu cuidado perfecto, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.